Música De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran sangre a toda vida El dolor de haber querido ciegamente Pantina en un torrente de angustias y mentiras También me di cuenta que al final Se vive igual viviendo Tal vez comprendí que la ilusión Se marcha y se ha perdido Como el amor que está sufriendo La amargura más fea Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha unido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera Tengo miedo que se vuelva a repetir Soportando a prendas y al final de cuentas Tengo miedo que se vuelva a repetir 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 Y aunque quiera quedarte, ya no puedo morir Dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La podería que unido en el sufrir Todo se lo vi, como lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando a retas y al final de cuentas Me quedé sin miedo